Hola que tal mis chulas, bendiciones, abrazos para todas, bienvenidas al canal, mi nombre es Mary para los que no me conocen, muchas gracias por estar aquí acompañándome en un video más, el día de hoy quiero compartir con ustedes un diseñito súper bonito pero que se ve súper elaborado, así que mis bellas espero les guste y en esta ocasión estoy utilizando un mix más en colaboración con las chicas que estamos realizando diseñitos con los glitter que nos tocó en el swap navideño, así que hoy le tocó a mi amiguita Wanda Liz y este es su mix, este mix lo estuve aplicando en toda una uñita por completo, si ustedes notan ahí tiene muchísimos colores muy padres, así que lo estuve aplicando en una sola uña y ahora mismo voy a estar aplicando ese tono de la marca Acry Gold, súper bonito, es un tono rosita así bien encendidito, súper súper chulo pero la verdad es de que sentí que se complementaba mucho con el mix y bueno voy a estar realizando dos uñitas de ese tono, también voy a estar utilizando este otro tono en color como doradito, también es de la marca Acry Gold y voy a estarla aplicando en una sola uñita, va a ser un diseño súper fácil de realizarlo como se los dije porque más que llevar tanta decoración lo que va a llamar muchísimo la atención va a ser la tercera dimensión y ahí voy a estar utilizando ese tono que pues es como un tono más o menos como galletita verdad, un poquito más oscurito de lo que normalmente hemos visto las galletitas pero las mías tienen que ser así bien chamuscadas, así bien quemaditas verdad y bueno pues lo primero que estuve realizando pues fue aplicar con mi pincel número 8, voy a estar tomando un poquito más de producto utilizando este pincel un poco más grande y puse primero la cabecita, luego estuve tomando otra perla del mismo tamaño pero dejándome como guiar por el cuerpecito de mi galletita, en este caso le voy a dar un poquito de como de faldita en la parte de abajo porque va a ser una galletita mujer, entonces pues tiene que llevar su faldita verdad así que después de hacer esto voy a estar tomando con mi pincel número 4, este sí ya es el que normalmente utilizamos para la tercera dimensión y voy a estar haciendo sus bracitos, lo que me gusta de estos acrílicos mis bellas es de que me da el tiempo para poder moldear cada una de las perlas y a veces pues siento que estoy bien atrasada de que ya se está secando mucho el acrílico pero cuando vuelvo a mojar el acrílico quiero decirles que es totalmente como que si lo estuviera aplicando nuevamente estoy ahí dándole y dándole y como quiera vuelve a activarse este acrílico y me da la oportunidad de moldearlo súper bien así que no se me asusten si ven que se me va a secar ahí yo ya sé más o menos cómo se manejan estos acrílicos y me gusta muchísimo por eso tomé esas perlitas súper medianitas para poder hacerle los bracitos y luego voy a estar tomando otras un poquito más pequeñas para hacerle los piecitos aquí tengan mucho cuidado mis bellas porque a mí se me chispoteó dijo aquel y no tomé como que el tiempo necesario para poder moldear esa puntita hacia el cuellito así que lo primero que ustedes pueden hacer es aplicar la perla y luego jalarla hacia el cuellito para que entonces no se les vaya a secar como me está pasando a mí aquí como les dije estoy ya haciendo los piecitos y simplemente pueden ustedes aplicar una perlita y listo que se seque pero pues yo inventando inventando a lo último pues no me gustó una patita y le tuve que poner a la otra porque sentí que estaba más gordita la otra pero de igual forma ustedes ya esos errores los pueden evitar mis bellas ya hemos hecho todo el cuerpecito de nuestra galletita y vamos a empezar a realizar los botoncitos y voy a estar tomando el tono rosita que hice la uñita también el mismo doradito que estuve haciendo la otra uñita y voy a poner nada más dos botoncitos luego con un gel voy a estar haciendo estos detallitos de la galletita que a mí en lo personal me gustó bastante hacerlo con gel este gel que estoy utilizando ahorita es de una marca ahí que estuve comprando en mi tienda local pero la verdad es que sentí que no me estaba ayudando así que después vine a retocar con el gel de la marca Kani que ustedes saben que a mí me encanta esta marca y pues también le di un poquito más de volumen le estuve aplicando un poquito más de gel para que entonces pues se viera como esa como eso dulcecito verdad que normalmente miramos en las galletitas así que aquí estoy trazando unas líneas así como curvas como montañitas ustedes se pueden basar así como en unas montañitas y estuve también aplicando unas líneas en los bracitos también lo voy a estar haciendo más adelante en las patitas porque sentí que le hacían falta y ahora mismo voy a estar aplicando también esos puntitos en tono negro los voy a estar curando en lámpara también le hice la boquita y aquí están viendo los detalles de las patitas como se los digo luego le estuve haciendo un poquito más grueso todo esto porque estuve aplicando un poquito más de gel en tono blanco pero ya de otra marca aquí voy a estar poniéndole sus chapitas en sus mejillitas con el mismo tono que estuve realizando la uña pero simplemente para pigmentar nada más el acrílico luego de hacer esto voy a estar tomando otro acrílico un poquito más clarito de lo que hemos estado usando y voy a estar haciendo un moñito súper básico prácticamente que haciendo un pétalo de alguna flor simplemente voy a estar haciendo esto porque tampoco quiero como que echarlo todo a perder verdad así que está súper fácil y súper bonito también voy a estar realizando primero los dos moñitos en este caso las dos partes del lado y luego voy a estar poniendo el centro con la punta de mi pincel voy a estar dándole esa aberturita y voy a empezar a hacerle ese moñito súper súper padre a mi galletita después de hacer esto mis bellas y de aplicar el centro voy a estar aplicando un poquito de top finish en acabado mate en todo alrededor de la uña para que no quede así como que medio brillosita por tanto estar limpiando con el monómero así que después de esto prácticamente que ya terminamos nuestra galletita una vez que ya he realizado lo que es la galletita voy a estar tomando mi puntero y con la cabecita voy a estar haciendo unos puntos o sea literal unos puntos y voy a estar haciendo como un como que si se estuviera regando no sé ese glaseado y pues se me ocurrió que es una buena idea para estas uñitas así que voy a estar haciendo los puntitos y luego voy a hacer unas líneas hacia arriba y después voy a hacerlas como entre triangulito para que esto se vea súper súper padre luego de hacer los triangulitos en cada uno de los puntitos discúlpenme en verdad el desenfoque pero cuando yo me pongo a hacer algún diseño como que se me va la onda y me desubico por completo que estoy grabando luego voy a estar uniendo cada una de ellas así con más gel en tono blanco y voy a estar rellenando toda esa parte de arriba del área de cutícula para poder complementar esta uñita después de hacer esto mis bellas voy a estarle antes de curar en lámpara voy a estarle regando un poquito de acrílico transparente para que se haga como el efecto como les digo como el efecto suéter el que está ahorita muy de moda pero lo voy a hacer nada más con el acrílico pero antes de curar en lámpara me di cuenta que le hacía falta un detallito más y quise ponerle como que más puntitos en la parte de abajo que esto no lo grabé pero se lo estuve aplicando antes de meter a curar en lámpara y prácticamente que va a ser todo de esta uñita aquí ustedes van a ver como le estoy regando el acrílico y queda súper súper padre este efecto también estuve poniéndole unos puntitos más a la uña donde está la galletita y va a ser prácticamente que todo mis bellas así quedó este diseñito espero les haya gustado y nos vemos para un próximo videíto que Dios me las bendiga bye